Hey que tal mis enanitos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez traemos al canal un video de como conseguir todos los logros de las dungeons de Battle for Azeroth para conseguir esta hermosa montura además de un metalogro principal, así que pues no siendo más, vamos allá Bueno mis queridos enanitos, como les dije vamos a conseguir este metalogro que es la gloria del héroe de guerra que consta de unos 27 logros que se consiguen en las diferentes dungeons de Battle for Azeroth estos logros para conseguirlos necesitamos que las dungeons estén en mítico y además actualmente necesitamos un grupo de 5 personas ya que no somos capaces de hacerlo solo, además una vez completemos el metalogro también nos darán las riendas del club escotsiana que es la hermosa montura que hemos hecho por otro lado para continuar con el video vamos a ir el video en secciones en las diferentes dungeons con sus diferentes logros así que pues no siendo más, continuemos ok chicos comenzamos con altar de la tormenta, aquí tenemos 3 logos, el primero de ellos debemos comenzar a hacerlo desde el principio al principio de la dungeon, entrando un poco a la izquierda vamos a encontrar una llama azul esta llama azul la tienen que coger uno de nuestro equipo cualquiera puede ser, recomiendo que sea algún DPS de rango o alguien que se quede inactivo un buen rato porque esta persona va a tener que prácticamente estar muy atrás del resto mientras llegamos hasta Lord Canto Tormenta ya que esta llamita no se puede desaparecer hasta llegar allá el problema es que los ataques de escarcha la pueden hacer desaparecer y pues en altar de la tormenta hay bastantes de estos ataques entonces es mejor que se quede bastante atrás una vez lleguemos a Lord Canto Tormenta, al lado de Lord Canto Tormenta en cada uno de sus extremos hay como dos mecheros que se pueden prender entonces esta persona que tiene esta flamita tiene que pasar encima de estos dos braceros y prenderlos una vez se prendan estos dos braceros tendremos el logro llamado Aliento del Santuario así que pues un logro bastante simple y fácil de hacer nuestro segundo logro es el vacío duerme este consta en derrotar a Lord Canto Tormenta sin entrar en contacto con ninguno de los orbes que este nos pone lo más fácil de esto es simplemente guanchotearlo así que si tienen sus 7 años les recomiendo de tiro en giro y pues guanchoteen a Lord Canto Tormenta antes de que haga esta mecánica y con esto ya tendremos el logro para el tercer y último logro del altar de la tormenta es un tanto complicado pero pues vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es que antes de entrar al último boss en la piscina en el lago al fondo debemos ubicar unas 5 peloticas del vacío que son unas peloticas moradas que hay al fondo una vez las ubiquemos las vamos a dejar ahí, las dejamos quietas y seguimos al último boss ya estando en el último boss vamos a empezar la pelea y vamos a dejar que le baje la vida a un 20% no lo vamos a guanchotear después de esto dejaremos de hacer DPS y dejaremos que el boss nos pase a la segunda fase que es donde nos manda a otro mundo a matar unos pulpos hacemos la mecánica, matamos los pulpos, los adds y volvemos al mundo real donde encontraremos al boss canalizando vamos a dejar que el boss canalice una vez en este punto todos los jugadores excepto el tanque van a volver a la piscina a coger 4 de estos 5 orbes la idea es que todos jugamos los 5 orbes, ¿por qué razón no vamos todos juntos? porque alguien tiene que quedarse con el boss o se va a resetear así que una vez vayan los primeros 4 jugadores y cojan cada uno su orbe el tanque luego irá después de que estos lleguen una vez los 5 jugadores tengamos este orbe nos pondrá un debuff que se llama sueños enloquecedores este debuff básicamente lo que hace es que nos vuelve digamos locos durante unos segundos y nos podemos pegar entre nosotros cuando estemos en este momento que nos podemos pegar entre nosotros vamos a matar al boss tengan en cuenta el tiempo que dura este debuff así que lo que harán es que cogen el debuff e interrumpen al boss y lo matan lo más rápido posible y con esto ya tendríamos el logro y todos los logros del altar de la tormenta en Aseguralus tendremos otros 3 logros pero uno de ellos se comparte con Manson Crestavia que se llama plazas vacantes este logro consiste en invocar y matar a 8 enemigos estos 8 enemigos para el pueblo sumonía necesitamos las diferentes confesiones que tenemos dentro del juego obviamente orientadas a cultiras y a sandalan en Aseguralus de estos 8 enemigos tenemos el Trillanator 3000 Alice Botteville y Brutig Junkenet el primero Trillanator 3000 necesitamos un ingeniero cabe resaltar que todas estas profesiones tienen que estar como mínimo en nivel 75 para que por esto funcione el Trillanator está ubicado poco antes del primer boss en las coordenadas aproximadamente 62-19 y simplemente vamos con un ingeniero el ingeniero logra poder reparar al robot es un robot y luego lo mataremos luego después del segundo boss un poco más adelante por la zona de los Yeti en las coordenadas más o menos 57-71 hay una casita a la izquierda tirando como hacia el mar en esa casita abajo hay un yunque con ese yunque un herrero podrá sumoniar a Brutig Junkenet negro que como el anterior lo sumoneremos y lo mataremos y un poco más adelante antes de subir las escaleras que llevan al tercer boss en las coordenadas aproximadas 54-76 hay como unos productos de alquimia, algunas pociones y pues un alquimista podrá con esas pociones sumoniar a Alice Botteville simplemente sumoniarlos, matarlos y ya el problema es que como acabo de mencionar necesitamos estas profesiones un truco que se hace es que por ejemplo si ustedes están haciendo este logro con su main y nadie en su grupo tiene estas profesiones lo que pueden hacer es traer un alter que tenga este tipo de profesiones sumonean al bicho, deja que los maten y ya el bicho quedará sumoneado y vuelve con el meña bueno afortunadamente los siguientes logros de hacer ahora son mucho más simples el primero es quédate a mi lado que es que la capitana Lordwood no se retire de un salto mientras tenga el aura de vacío activa esto se logra simplemente stackeándonos todos juntos y one shoteándola lo más pronto posible el siguiente logro es como pez fuera del agua que básicamente en el último boss de Oralus en el pulpo han visto que él cuando tira el aguita salen pececitos por ahí se saltan que podemos empujar de vuelta al agua pues básicamente esto es muy simple se puede colaborar con todos ya que no es individual o sea simplemente empujar a quince de estos peces de vuelta al agua y cuando ya estén los quince de vuelta al agua matar al boss muy muy fácil solo tengan cuidado de que si hayan empujado quince peces en Ataldezer también tenemos otros tres logros pero el primero de estos es probablemente el más complicado y a la vez el más divertido se llama bajo los efectos del maleficio tenemos que derrotar a todos los cuatro jefes de Ataldezer bajo los efectos del maleficio inestable al menos uno de nuestros miembros ¿cuál es este maleficio? creo que ya todos hemos ido a Ataldezer sus cientes veces para saber que hay un ad específico que son unas sacerdotisas que nos convierten en dinosaurios que cuando estamos cerca de otro de nuestros compañeros este también se ha afectado por ser dinosaurio este es el maleficio entonces el logro trata de que tengamos esta forma de dinosaurio mientras matamos a los diferentes bosses de Ataldezer al menos uno de nosotros del grupo tiene que tener la forma de dinosaurio para cuando el boss muera es relativamente sencillo solo que es un poquito digamos cansón porque lo que tenemos que hacer es ir a buscar una de estas sacerdotisas y corretearla por todo Ataldezer en el mejor de los casos se puede usar un shazer para que el ama incontrolee o mantenerla ceseada y quitarle el cese cuando la necesitemos el punto es que tenemos que irla moviendo por toda Ataldezer a que nos ponga el maleficio y pues luego matar estos diferentes bosses lo otro positivo del maleficio es que Prisante se puede pasar muy fácil lo recomendable es que mientras están matando el boss los rangos se queden atrás junticos y se vayan pasando el dinosaurio entre uno y el otro de esa forma nunca se perderá el maleficio y será más seguro así matar a los bosses de los otros dos logros de Ataldezer son más sencillos el problema es que nos toca volver a repetir la mazmorra para poderlo hacer a menos de que quieran hacer estos logros mientras hacen el de bajo los efectos del maleficio bueno el primero de los otros dos logros es fiebre del oro esto es muy fácil es en la sacerdotisa básicamente los espíritus de oro cuando van a por los charcos los vamos a dejar que lo haga vamos a poner un espíritu de oro o sea obviamente el primero a que se coja todos los charcos de sangre que puedan la primera ronda básicamente se tiene que comer 8 charcos de sangre en la primera ronda comerá 5 luego los desearemos o aguantaremos su daño y en la segunda ronda comerá otros 3 cuando el espíritu de oro se coma 8 charcos se convertirá en una corrupción fatal esta corrupción es precisamente lo que el logro nos pide que debemos matar entonces matamos la corrupción fatal y luego matamos a la sacerdotisa es fácil y sencillo mientras que el segundo logro sería esta que arde esta que arde es en jazma y es muy fácil básicamente cuando jazma nos pone a desgarrar nuestra sombra nuestra alma no nos vamos a estaquear sino que en el escenario de la pelea han visto que hay 4 pilares que se pueden encender como 4 antorchas apagadas cada uno de nosotros somos 4 personas que tendremos a desgarrar alma cada uno de nosotros dirá uno de estos pilares y haremos que el desgarrar alma salga al lado de estos cuando eso ocurra estos pilares se encenderán cuando uno de los 4 pilares estén encendidos mataremos a jazma lo más rápido posible con un giro ya que tienen como 30 segundos para apagarse una vez muera jazma con esos pilares encendidos pues tendremos el logro estaqueado en catacumbas putrefactas comenzaremos con el primer boss para el primer logro que se llaman los gunis este logro básicamente nos dice que derrotemos a la anciana sin que ninguno de nuestros miembros sea afectado por macula de gajun pues esto se hace muy simple si la guanchapeamos así que tiremos giro y guanchapeamos a la anciana lo más rápido posible y esto será todo el segundo logro se llama champiñones champiñones y también es muy fácil de hacer en el tercer boss de catacumbas que es el hongo el hongo gigante atrás del boss un poquito escondido hay una cabeza de un hongo más pequeño de un hongito un at que está pues precisamente escondido y para poderlo sacar tenemos que hacer que el boss le haga un frontal a este champiñón una vez le haga el frontal el champiñón saldrá lo mataremos y luego mataremos al boss y tendremos el logro completado para finalizar los logros de catacumbas putrefactas estaremos en el último boss y el logro se llama espora no lo mates que básicamente es afrontar el encuentro y matar al boss sin destruir o que explote o sea no puede ser ni que la matemos nosotros ni que explote porque nos llegue ninguna de las esporas putrefactas que nos persiguen para las que no saben estas esporas son esas bolitas grises que nos vienen persiguen durante el encuentro y que se mueren prácticamente solo con mirarlas así que mucho cuidado lo que recomiendo es que guanchoten al boss lo más rápido posible y se alejen bastante de estas esporas para que ningún tipo de aoe o un misclet las mate bueno chicos en frijol el primer logro es muy sencillo tenemos que llegar al primer boss y una vez lleguemos al primer boss vamos a necesitar un tablero de Hearthstone esto es un juguete este juguete es necesario que lo tengamos al menos uno de los miembros del grupo no es necesario que lo tengan todos simplemente con que alguno ponga el tablero pulleamos el boss y se invocará el tablero de Hearthstone a parches un demonio volador matamos a parches luego matamos al primer boss de frijol y tenemos logro el segundo logro de frijol es un poco más complicado pero es igual de sencillo se llama el monstruo de las galletas es alimentar a casa tiburones que es el logro del primer boss para esto tenemos que primero derrotarlo y justamente en el nido en el primer boss en las coordenadas aproximadas 72 63 más o menos encontraremos un plato primero tendremos que conseguir el plato entonces uno de los jugadores cogerá el plato ojo tengan en cuenta que el jugador que coja el plato tendrá que coger todo lo demás que mencionaré más adelante una vez tengamos el plato seguiremos por la dungeon y después del primer puente en las coordenadas aproximadamente 46 75 en el segundo piso ahí encontraremos una bolsa de maíz ya tendremos el plato y el maíz el mismo jugador que coge el plato tendrá que agarrar el maíz finalmente ya solo queda alimentar a casa a figurones este se encuentra en las coordenadas aproximadas 27 56 esto es muy cerca del tercer boss un poco a la derecha del círculo del botín ahí veremos al loro esperando su comida le dejamos la comida él comerá y tendremos nuestro logro del monstruo de las galletas ok el tercer y último logro de Freehold es también muy fácil se llama el arcón de Sweet esto es en Harlan en el último boss cuando puliemos a Harlan vamos a ver que se abren como tres cofres de oro a nuestro alrededor estos cofres hay que destruirlos ¿cómo se destruyen? cuando Harlan nos marca con los cañones el jugador que se ha marcado tiene que pararse al lado de estos cofres una vez un cañón de estos caiga sobre estos cofres pues lo destruirá son tres cofres cuando los tres cofres estén destruidos ya podremos matar a Harlan y tendremos nuestro logro ok chicos pasamos a Reposo de los Reyes en Reposo de los Reyes tenemos un primer logro que es un poquito complicado pero fácil a la vez este se llama el debería estar en un mausoleo básicamente consta de conseguir cuatro reliquias en todo el Reposo de los Reyes que pues son como reliquias troll la primer reliquia la encontraremos muy cerca de la entrada en las coordenadas 84-48 literalmente solo al entrar la mamorra ahí al lado de la son unas reliquias como con forma de calavera ¿vale? todas son iguales así que para que lo tengan en cuenta las cliqueas y ya con eso contará no hay necesidad de que desaparezca la segunda reliquia la encontraremos un poco más adelante después de los primeros golems en las coordenadas 64-66 como al lado de unas escaleras que están bien al fondo luego ya seguiremos con la mamorra y muy 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 adelante después del segundo boss en el segundo pasillo largo esta es la más complicada hay un golem de estos grandes bueno no un golem es un troll de estos bastante grandes que hace un área que te manda a volar ¿vale? vamos a necesitar que este troll nos haga esa área de volar para poder encontrar la tercera reliquia ya que esta está en esa habitación en las coordenadas 45-30 aproximadamente a la izquierda de esa habitación arriba hay como unas cámaras donde está la tercera reliquia y la única forma de llegar es permitiendo que este golem nos mande a volar así que dejamos que nos mande a volar calculamos ahí estaremos un rato probablemente porque no es tan fácil de llegar bueno también depende mucho de la clase que tengas y pues bueno una vez lleguemos ya tendremos la tercera reliquia y probablemente la más difícil ya para finalizar el logro en la cuarta reliquia está justo antes de azar el último de Kingres en una de sus columnas la columna de la derecha arriba de la columna también tendremos que subirnos un poco por ahí pero pues está mucho más fácil que la tercera anterior vista y pues nada chicos una vez cliquemos las cuatro reliquias de todo Kingres tendremos nuestro logro debería estar en un mausoleo el segundo logro de Kingres es mucho más sencillo se llama Dios de los Envoltorios básicamente nos pide que ningún jugador toque la puerta del ataúd más de una vez cuando nos encierran en los ataúdes la forma más rápida de completar este logro y más fácil es guanchoteando al boss sin que ninguno de los jugadores entre al ataúd ya que después se cumplirían con los requisitos en el caso de que un jugador entre al ataúd lo mejor es que no toque este y más bien se abran todos los ataúdes uno por uno es cierto que se abran las momias pero podremos afrontarlas en esta dificultad y de esa forma cumpliríamos los requisitos para finalizar con reposo de los reyes o Kingres el último logro es en Tazar y también es muy simple además este logro nos regala una pet que al completarlo nos llega al correo esto es liberar a la momia Mimi que es precisamente la pet que nos llegará es muy simple en el encuentro con Tazar una vez al comenzarlo a los extremos hay dos ataúdes muy grandes en la sala simplemente dos jugadores tienen que pararse encima de de un dispositivo que hay al lado de estos ataúdes y estarse quietos ahí hasta que se activen se verán porque se comenzarán a mover y además el dispositivo tiene un par de luces una de los dos ataúdes están activados se mata de azar y ya completaríamos este logro bueno chicos ahorita nos encontramos en el pilón beta madre o muero como lo quieran llamar aquí solo hay dos logros y son en parte simples pero saben un tanto complicados sobre todo pero vamos con el primero el primero se llama invasión de brea este es en el primer boss de motherlock ustedes han visto que en el primer boss en la entrada a la derecha hay como un ítem que brilla y se puede coger que nos da un botón extra bueno ese líquido hay que cogerlo una vez lo tengamos cualquier jugador lo puede coger el que lo tenga tendremos que iniciar el encuentro cuando iniciemos el encuentro notaremos que al lado derecho de la sala hay público por si no lo han visto hay algunos goblins que están viendo el encuentro entre ese público hay un goblin que se llama Leslie el audaz básicamente tenemos que usar el botón extra este líquido que cogimos y lanzárselo a la posición de él en el público una vez hagamos esto ellos bajarán digamos que molestos los mataremos luego mataremos al boss y ya tendremos nuestro primer logro el segundo y último logro de motherlock lo encontraremos en el último boss lo malo de este logro es que es totalmente individual este logro es individual y es un poco difícil de hacer ya que requiere algo de habilidad básicamente no te puedes dejar pegar casi de ninguna de las mecánicas del último boss entre estas mecánicas están la metalladora pesada los micromisiles los cohetes rojo y los daños directos de machaque perforante es totalmente individual si logras evitar todas estas mecánicas porque todas son totalmente evitables al final de esa del encuentro tendremos este logro lo que recomiendo aquí a pesar de que este boss es prácticamente imposible de one shotear debido a que tiene una fase traten igual de tirarle un giro al principio para tratar de evitar la mayor cantidad de mecánicas posibles pero pues bueno buena suerte con este logro bueno chicos ahora vamos con Templo de Cetrallix en Templo de Cetrallix el primer logro que veremos está en la sala del segundo boss en esta sala ustedes han visto que hay como un esqueleto una columna arriba de la sala pues en esa columna arriba hay un huevo sino que este huevo está invisible para poderlo hacerlo visible necesitaremos áreas como la ayuda del juego del warlock para que este se vuelva visible precisamente y luego tendremos que bajarlo lamentablemente para bajarlo solo se me ocurren dos cosas por ahora lo primero es el jalón de un DK o un Priest que le haga micontrol increíblemente se le puede hacer la mejor opción es la del Priest una vez el Priest le haga micontrol lo bajará y lo tendremos abajo una vez abajo culiaremos al boss pero el huevo tendremos que seguir haciendo micontrol o un poco de daño sin matarlo para que este no se vuelva a ser invisible ya que si lo dejamos totalmente quieto se volverá a ser invisible y se volverá a subir a la columna por lo tanto es un problema la idea es que el huevo mantenga visible hasta que el boss haga arena cegadora una vez el boss haga arena cegadora le tiene que afectar al huevo y este eclosionará saldrá una culebrita que tenemos que matar esta culebrita al matarla la podremos piquear y nos convertiremos en serpientes y con eso tendremos nuestro logro come serpientes una vez ya teniendo el logro pues matamos a vos el segundo logro que veremos centrales es muy probable que muchos ya lo tengan es ojos de serpiente este logro es poner los dos ojos para salir del bazar los ojos de la serpiente la cabeza que se abre la puerta con 10 segundos de diferencia como máximo es muy muy fácil de hacer no hay necesidad de escandalizarse de hacer todo rápido simplemente hay que colocar los dos ojos pues casi al mismo tiempo y esto se puede hacer muy fácil simplemente vamos por un ojo no lo colocamos sino que lo dejamos muy cerca vamos por el otro y hacemos lo mismo y luego hacemos un conteo de 1, 2, 3 y los colocamos simple y sencillo no se asusten si el logro no sale rápido tiene un delay al salir gigantesco al principio pensé que no no había funcionado bueno y como último logro de centrales tenemos descansa dulce principio también muy sencillo en el último voz de centrales cuando comienzan a salir las ranas a estas ranas hay una probabilidad que se conviertan en el príncipe mercante gallewitz básicamente como lo hacemos tendremos que hacer un macro que haga kiss seleccionaremos rana por rana todo el grupo comenzará a darle kiss kiss a cada rana hasta que salga el príncipe mercante una vez salga simplemente acabamos con el boss y ya tendremos el logro por otro lado tiende a salir el príncipe mercante en la última tanda de ranas así que no se desesperen si no sale rápido bueno chicos pasamos a nuestra queridísima toldegor y aunque no lo crean toldegor solo tiene dos logros y son de los más fáciles de estos si se hacen bien obviamente el primero es en el tercer boss en la chica llamas así que pasaremos toldegor hasta allá sin ningún problema una vez lleguemos a la chica que hace los barriles explosivos tenemos el logro una mezcla explosiva el cual nos dice que simplemente la derrotemos sin detonar ninguna munición esto se hace muy simple si la guanchoteamos con el día actual un giro debería salir bien simplemente se guanchotea y tenemos este logro de lo contrario de pronto si puede ser un logro bastante complicado de segundo logro tenemos tu corazón embalsamado como un cebo que es en el último boss sobre estandante corbus este logro es muy fácil porque el simplemente nos dice que tenemos que ser aturdidos por su veneno todos al mismo tiempo así que simplemente comenzaremos el encuentro dejaremos que nos ponga el veneno a todos y una vez todos tengamos el veneno nos comenzaremos a mover hasta que nos aturdamos a propósito una vez estemos aturdidos todos a propósito al mismo tiempo lo mataremos y ya vale de contar tenemos los logros de toldar para finalizar tenemos mansión crestavía que como primer logro completaremos el logro de plazas vacantes que veníamos haciendo en la sede oralus aquí hay otros 5 NPCs que nos hemos matado comenzaremos en las coordenadas del primer piso 3652 donde encontraremos un libro que un inscriptor con la presión de inscripción obviamente podrá sumoniar a gobernante Tabita una vez aniquilemos este NPC muy cerca de ahí seguiremos al patio cerca al boss Goliat en la fuente del patio hay una florecita que con el boristería podremos sumoniar a guardesa Lilith ya después de ahí en la sala de los cazadores en las coordenadas aproximadas 6775 podremos sumoniar con peletería o de sueño creo que cualquiera de las dos sirve al maestro de caza Gratz con esto acabaremos el primer piso ya siguiendo tendríamos que subir al segundo piso en el segundo piso muy cerca a la sala de los cazadores pero arriba hay una habitación en las coordenadas 7746 donde veremos como unos materiales de tela aquí con sastrería claramente invocaremos a la costurera Joana ya después de aquí solo nos faltaría un NPC pero esta se encuentra en las bodegas yendo hacia los últimos voces en las coordenadas aproximadas 6567 hay como un vino que se invocará para finalizar este logro al vinatero jefe Justin este último se sumonea con cocina así que pues este si es como más fácil de conseguir y pues bueno señores con esto ya tendríamos el logro de plazas vacantes probablemente el logro más complicado de todo de todo este metalogro los otros dos logros de mansión crezada son mucho más simples el primero es corre como un hombre en llamas básicamente nos está pidiendo que matemos a Goliath antes de que llegue a dos acumulaciones de cosecha de algo esto es muy fácil porque simplemente lo tenemos que confiarlo así que lanzamos giro y hacemos mayor de PC que podamos para matarlo rápidamente el segundo logro es intercambio equivalente que es en GoraTool así dentro se está pidiendo que destruyamos tres escabares escravistas al mismo tiempo con el fuego alquímico y después matemos a GoraTool así que simplemente vamos a dejar que se acumulen los tres adds vamos a estaquearnos los matamos a los tres lanzamos el fuego y luego matamos a GoraTool lo más rápido que podamos y ya así con esto acá haríamos todos los logros bueno chicos una vez completado todos los logros ya te veremos también nuestro logro principal que es la gloria del héroe de guerra y pues nuestra montura así que pues no siendo más muchísimas gracias por el video si te gustó dale like suscríbete al canal para más videos no olviden que los de Colombia tienen un descuento en la tienda de Hyuga en la descripción y pues nos vemos en un próximo video bye bye chau